Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador, mandó a morir por mí. Por mí murió, por ti sufrió, Dios abre carnes, ven amigo a Jesús. Pues Él murió por ti, recibirás la luz que quiere darle a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón, abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecado la salvación de Dios. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecado la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, héroe, mi Salvador. ¡Gracias, David! No te animas a ver que lo que Dios empieza, Él cumplirá. Él nos llama por su gracia, nos da salvación por su gracia. No es obra nuestra, es don de Dios. Nadie puede confiar en sí mismo, gloriarse en sí mismo. Es obra de Dios para su gloria. El canto del cielo es, digno es el Señor, digno el Cordero de Dios. No hay lugar para orgullo humano. Del principio al final es de Dios. Es el autor y el de nuestra fe. Eso me da ánimo a mí, me da ánimo que Él nos cuidará, nos guardará y nos llevará a su presencia por su gracia. Y Él ha decidido conformarnos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A santificarnos más y más. Y pienso, la manera en que Dios lo hace es normalmente por la dificultad. Sí, donde vivo yo, muy al norte, Estados Unidos. Hay teologías que, bueno, no son correctas. Hay muchos que piensan que en este mundo todo tiene que ser de riquezas y de completamente sanidad sin nunca enfermarle. Pero yo leo la Biblia y al contrario veo que Dios, Dios da a su pueblo suficientes dificultades para que nos mantengamos en una posición ante Él. Esperándole a Él, mirándole a Él, sometiéndonos a Él. Él usa dificultades. Mi papá era misionero aquí en Argentina. Y creo que presente un amigo Ramón Sale que también era ministro al lado de mi papá. Y Ramón me bautizó a mí en un río en el norte de Argentina. Mi papá era un misionero, un predicador del Evangelio. Y bueno, luego de Argentina fue a Venezuela, a empezar una obra ahí en Caracas. Y a los 60 años empezó a temblar un poquito sus manos. Era Parkinson's. Es posible que Dios deja a uno de sus siervos enfermarse con algo, con Parkinson's. Sí, aún la teología de mi papá era en una vez cuando Él ya había perdido tanto. No podía escribir, no podía leer, casi no podía tragar un pedacito de comida. Mi, 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 mi hermana estaba tratando de darle comer. Y le tardó como dos minutos tragar algo pequeño. Y dijo, papá, lo siento tanto. Él no era un hombre de muchas palabras. Aún en su enfermedad, menos, menos. Día si no decía nada. En ese momento dijo, Querida, es algo de Dios y Él es bueno. No, yo pienso, eso es la verdad. Y yo vi algo sucediendo dentro de mi papá que no lo podía imaginar. Una belleza. Dios hace sus obras más bellas. En los tiempos más difíciles. El apóstol San Pablo tuvo algo, no sabemos exactamente lo que era. Pero tres veces pidió al Señor, quítame esto. El Señor respondió, mi gracia es suficiente. Suficiente. Has encontrado la gracia de Dios suficiente para ti también. Yo pienso que Dios nos da debilidades para mostrar su fuerza en nuestras vidas. Nos quebranta. Y en ese quebrantamiento muestra una belleza de su gracia que no podría mostrar en otra manera. Y cuando llegamos al final, al cielo, le vamos a dar gracias y alabar diciendo, gracias Señor, por todo. Sabiendo que era para tu gloria y finalmente aún para nuestro bien. Y confiamos Señor, confiamos en ti. Y escribí esta canción con un amigo tratando de decirle al Señor otra vez, dame fe para confiar en ti, aún en esta dificultad, esta aflicción, que sea para tu gloria. Señor. Amén. Amén.